Sé, sé que es lo que hay que decir Mas no voy a mentir, lo siento Lo que opinas de mí me da igual Si creo que es verdad Lo que opinas de mí me da igual Estoy cansado de tu voz Cada vez más hablaste todo sin saber Cállate ya, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Quieres pensar conmigo? ¿O me intentas cambiar? Para hacerlo tendrás que estar cambiando más No hay que ser así Pero así seguiré No me oirás a más Pero que me ha ido bien Estoy tan largo de escucharte Siempre diste la oscuridad ¿Qué intentas decir? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Quieres pensar conmigo? ¿O me intentas cambiar? Para hacerlo tendrás que estar cambiando más No hay que ser así Pero así seguiré No me ha ido tan mal Creo que me acabé Así que... Seguiré escuchando al botón amor Así he vivido y viviré Lo haré de mi boca una prisión Y mi pensamiento Él me daré Libre como el viento quiero ser ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!